Hey, yeah Siento tu calor Que abraza mi corazón Tu mirada que Endulza mi sed Esa voz que me dice a lo mío Quiero estar junto a ti Oh no Mi vivir así Es algo que quiero decir El estar aquí No por un marquinar Estar sentí No por un marquinar 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 No por un marquinar